Llamó el jefe de Daniel ayer porque Daniel estaba trabajando en una empresa constructora y el hombre no podía creer lo que le pasó a mi hijo porque mi hijo era muy buena persona. Lo eduqué para que trabajara, para que trabajara y si quería tener algo se lo tenía que comprar con lo que ganaba de su trabajo. Yo a mi hijo le enseñé eso, si quieres tener algo las cosas se tienen con trabajo no robando Daniel. Mi hijo era una buena persona, todo el barrio lo quería, todo el barrio no puede creer lo que pasó. No tengo más nada para decir señor.